Buenos días, buenos días gente, aquí estamos en un día más de pesca, como siempre vamos a hacerle la lucha vamos a empezar con este grud morado un cabezal pequeño desde hoy, vamos a empezar primero con el cabezal liviano ayer venimos y estaba más revueltito el agua, hoy está mejor el agua como siempre venimos con la ilusión de tener buena pesca y como siempre he dicho, por ganas no va a quedar, pero si hoy se mira todavía más chulo el día y vamos a disfrutar de esta rica mañana, hoy nos tocó que nos va acompañar el compañero Felipe está re chula la mañana damos gracias a Dios por la oportunidad de tener la dicha de levantarnos y vine a hacer lo que nos apasiona este va a ser el matón hoy, le traigo fe hoy a este a este, este, a este gusanito vamos a echarle al agua y vamos a ver que pasa chulo, chulo está el día hoy bueno para nosotros todos los días están chulos hasta que ya va avanzando el día, ya decimos que hoy estaba feo pero por lo pronto como un pescador todos los días están chulos siempre sale uno con la buena vibra, con la buena esperanza y así tiene que ser así tiene que ser vamos a ajustar el freno ahí está ahí está ahí está vamos por el primero vamos por el primero algo lo algo le tiró con ganas ahí pero no lo alcanzó aquí cerca le tiró con ganas bueno yo tuve un rato tirando el el gusanito con cabeza liviana nada vamos a cambiarle un poco más de peso una goma verde que siempre son buenas vamos a trabajar un poco más a velocidad de media agua hacia arriba para tratar de ver que pegue el lucurel que pegue el lucurel por ahí estamos buscando el robalito no quiso el pargo vamos a trabajar un poco más vamos a trabajar un poco más vamos a trabajar un poco más y de ahí volvemos otra vez a trastear el fondo y de ahí volvemos otra vez a trastear el fondo está bien movido el agua hay corriente bastante ahí se viene ahí se vino el jurel ya los tenemos bien conocidos estos jureles como los quieren estuvimos intentando un rato picándolo a fondo porque es como mayormente hemos sacado los robalitos aquí no quisieron pues vamos por los jureles está divertido buen jurel buen jurel oh no voy a ir completando para la minilla para la empanadita para el tamal para los frijoles oh no vamos vamos por otro vamos por otro donde está el compañero Felipe igual vamos a tomar el video aguanta Felipe ni cuenta mi hija que hora lo prendiste Felipe no no a ver levántale ahí para para el video sale carnal vámonos acá vayatelos hoy 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 no vayamos acá desde aquí desde aquí vayatelos vayatelos Eso Bien Bendito los bureles que sacan Sacan la casa para sacar el estrés Súbete, súbete Vámonos Están los jureles puestos, banda Están los jureles puestos El jurele siempre le gusta así, de media agua hacia arriba, peso y a velocidad Ese es la muerte para el jurele Cuando hay, claro, vamos a seguirle De repente la pausamos y ¡pum! ¡Rápido! Pausamos y rápido ¡Rápido! 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 Vamos a caer a fondo a ver si anda algún robalo por ahí A ver si anda algún robalo por ahí Prendimos un buen robalo, un buen robalo Cuidado, cuidado, no te vayas a ir Vamos para afuera, vamos para afuera Vamos para afuera, vamos para afuera, vamos para afuera Estoy accidentado aquí Vamos muchachito, vamos muchachito Ahí está Ahí está banda Como de que no Bonito robalo Como de 1 o 2 kilos Que chulo animal El que persevera alcanza Lo andamos buscando Ayer venimos Nada más sacamos uno racionario Y dijimos hoy volvemos a regresar, vamos por la revancha Aquí está bonito animal Qué bonito robalo Nos damos por servido esta mañana Todavía nos queda como Unas siete y tanto Yo creo que son como las siete y media No me acuerdo bien la hora que vi Todavía nos queda quizás como hora y media De permiso Pero ya salió el día, gracias a Dios Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor que nos da la alegría Siempre La verdad que pescar jurel es una gran A mí me satisface mucho pescar jurel Pelea mucho La alegría que da pescado un animalito de esto Un buen robalo Es por lo difícil que Por lo difícil que es encontrarlos Es muy difícil Ese es el Ese es el reto de pescar robalo Cuando es jurel Tú puedes ver la Tú puedes ver la comedera Y puedes darte Intuyes Hay jurel y sabes que la vas a pegar Pero un robalo Tiene mucha búsqueda Más cuando está escaso Es de De tratar de leer De ver Ya estábamos allá Yo dije voy a caminar por acá Porque esta piedrita aquí Ya la había yo visto Ayer Pero ayer estaba muy revuelta el agua Entonces yo dije No, hoy voy a regresar por acá Y ahí está Dio resultado Vamos a seguirle echando onda Vamos a seguirle ya Pero gracias a Dios Nosotros ya estamos servidos Gracias a Dios Ya estamos servidos Si llegan a caer robalito racionario Del que siempre llevo para la frita Lo vamos a liberar Vamos a Vamos a tener la dicha hoy de liberarlo A menos que pase Ya casi quilero Lo vamos a llevar O si sale racionario Y lo quiere llevar el amigo que Con el que vinimos Se lo vamos a dar Para que también disfrute Pero por nuestra parte Ya estamos más que servidos Nosotros no vamos allá Vamos a llevar más robalitos Si cae uno igual O de kilo Lo llevamos Esa debe tener Su kilo y medio Yo creo que bien pesado Si lo tiene Entonces Pues ahí estamos A ver que más cae Si cae algo más Si cae algo más Si cae algo más Pues ahí lo vamos a poner En el video Y si no pues Ahí quedamos banda Saludos desde Sancuy Carmen Campeche Les saluda Amigo Tomás Cámara Bendiciones Y buena pesca banda ¿Qué pasa?